¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les presento nouns con plurales irregulares y estos se dividen en cuatro categorías. En la primera categoría se encuentran aquellos cuya terminación es cis y cambia a ces. Ejemplos. Basis cambia a basis. Crisis cambia a crisis. Hypothesis cambia a hypothesis. Analysis cambia a analysis. Ahora tenemos la segunda categoría. Aquí los nouns forman su plural cambiando la letra F por V y agregando S. Ejemplos. Have, have's. Knife, knives. Leave, leaves. Life, lives. Loaf, loaves. Shelf, shelves. Wife, wives. Ahora tenemos la tercera categoría. Aquí los nouns hacen su plural sin un patrón definido. Es decir, son completamente irregulares. Person, people. Men, men. Men. Women. Women. Child. Children. Foot. Feet. Tooth. Tooth. Teed. Goose. Geese. Mouse. Mice. Y ahora tenemos la cuarta categoría donde los nouns no cambian a plural. Es decir, el singular se conserva. Deer. Fish. Y por último, sheep. Bien. Amigos, es un video bastante corto, bastante sencillo, pero muy importante. Recuerda que debes de saber los plurales de los nouns irregulares porque no a todos se les agrega S y hacen su plural de esa forma. Bien. Si les gustó este video, por favor, les encargo un gran like, compártanlo, déjenme un comentario aquí y nos vemos próximamente. Adiós.